La directora del Registro Civil de Oaxaca, Claribel Rivera Castillo, invitó a todos los ciudadanos y ciudadanas oaxaqueñas para que aclaren de forma gratuita cualquier error que tengan sus actas de nacimiento. Lo anterior como parte del programa, marzo, mes de la aclaración de actas, señaló que siete de cada diez actas de nacimiento en Oaxaca presentan algún error, situación que dificulta cualquier trámite que tengan que realizar los ciudadanos ante alguna institución o entidad que solicite este documento como requisito. Destacó que entre los errores más comunes se encuentran el ortográfico, lingüístico, mecanográfico, de escritura o de inversión de apellidos. La directora detalló que el programa inició el primero de marzo y concluirá el próximo 30 de mayo. El trámite de corrección de datos se puede realizar en cualquiera de las 142 oficialías del Registro Civil totalmente gratis. Asimismo, exhortó a toda la ciudadanía para que revise ese documento y detecten si tienen algún error para corregirlo con la finalidad de brindar mayor certeza jurídica. Claribel Rivera dijo que al terminar esta campaña, las aclaraciones ordinarias en cualquier oficialía tienen un costo de $350 y de $1,350 en el caso de aclaraciones por uso. Los datos que se necesitan para realizar la corrección de algún dato en el acta son los siguientes. Copia certificada del libro de registro. Copia certificada del archivo central. Tres documentos públicos como el pasaporte, la cartilla de servicio militar o credenciales en donde vengan los nombres de las personas que buscan realizar las aclaraciones. Y por último, recibos de agua de luz o de teléfono. MVM Televisión.